Y como están, gente, bienvenidos, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Matrix Land de Javi, estamos aquí, no justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, puesto que quería que viera el nuevo shader que le acabo de agregar, es el mismo del complementary, sin embargo es como uno remasterizado o algo así gente, el chiste es que me gusta mucho como se ve el agua, y pues nada, igual novedades, lo que verán es que ya no se podrá mover ninguna hoja ni nada, o creo que no se percataban en ningún video, pero el chiste es que ya quita esta opción, ¿por qué? porque no me gusta, simplemente me gusta que esté así quieto, pero obviamente con la sombra esto sí se va a mover, obviamente, pero esto no se mueve gente, bueno, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal, seguir también la página de Facebook, y también seguirme en Twitch que por ahí vamos a estar haciendo videos, bueno, vamos a estar haciendo directos todos los días, e igual en mi canal secundario gente, en donde vamos a estar lo que sería, bueno, vamos a estar subiendo los directos de Twitch a ese canal, ¿vale? Perfecto, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? y es que algo que tenía planeado es hacer la granja de, ¿cómo se llama esta granjita? esta granjita de lava gente, y es que como pudimos ver en los anteriores episodios de la mina, que si no te lo has chetado, chétatelos, chétalos, porque están muy interesantes, fuimos a una mina y conseguimos algunos recursos, principalmente, no conseguimos, bueno, sí conseguimos diamante, pero bueno, el chiste es que conseguimos esto, conseguimos esto, y es que conseguimos la espeleotema pontiagudo, no sé por qué se llama así, yo les llamo estalagmitas, pero bueno, el chiste es que con esto nos va a ayudar a hacer una granja de, de, de lava infinita gente, el problema de qué material lo vamos a hacer, creo, creo tener, bueno, vamos a ir viendo, creo tener, bueno, no, no creo tener, no, no tengo, mejor dicho, no, no tengo, ah, bueno, sí tengo, planeé hacerlo principalmente de granito y de diorita gente, ¿para qué? para que ya le demos más utilidad a estos materiales que están ahí nada más desgastándose gente, pues bueno, bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? esa es otra pregunta que yo tenía, bueno, aquí, aquí ya tenemos algo de construcciones que vamos a seguir en próximos capítulos, igual me gustaría mejorar la mesa de encantamiento gente, esas son metas que tenemos para estos capítulos que vamos a hacer, los siguientes capítulos va a ser de, de mejorar principalmente la casa, principalmente mejorar los encantamientos y todo eso, bueno, ¿en dónde vas a ser la granja esta de lava infinita? es algo que me he preguntado y no he sabido contestarme gente, puesto a que no, no lo sé por qué, pero no me he sabido contestar gente, vale, igual estaría muy bien, eh, es que, miren, el problema es que aquí se va a hacer el portal y es que ya tengo planes para un, ahora sí que tengo planeado algo grande para lo que sea el portal del nether gente, entonces por aquí máximo por aquí ya no podríamos ocupar gente, vale, entonces, eh, eh, me parecía más que fino, más que perfecto que lo hiciéramos como por este lado gente, perfecto, miren allá que hay, otra vez hay pila ayer gente, otra vez hay pila ayer por mi casa, hola, saludos, saludos, bueno, ahorita no las enfrentamos gente, bueno, el chiste es que planeaba, bueno, yo creo que este es el mejor lugar en donde lo podemos hacer, sin embargo, sin embargo gente, una, no tengo hierro, y otra gente, no tengo, mmm, que fallo gente, tendremos que ir a la casa y me gustaría hacer un hache de, bueno, que vaya, de diamante gente, un hache de diamante no le va a hacer daño a absolutamente nadie, bueno, por lo menos vamos a apretarnos a esos carnalitos que ya están dentro de mi casa, ya parecen que, ya parecen que, que es su casa, la verdad, a ver carnalitos, hola, me espantan, hola, ¿cómo están? a ver, vale, vale, gracias por impulsarme a fletar a tu carnalito, vale, perfecto, vale, perfecto gente, vale, vale, empezó a llover, se ve muy bonita la llover, igual me gustó mucho de este shader, lo que más me gustó fueron las nubes gente, miren como se ven las nubes, se ven relativamente geniales, pero bueno, ok, vale, quería ver si aquí también tenemos un poquito más de hierro, ok, espero que no, no venga ningún map, y por acá tampoco hay más, ok, vamos a apretarnos otro más a la lista, miren cuántos tenemos estandartes, no sé, ¿por qué esto no se puede combinar? ¿por qué esto? bueno, quizás por qué no se puede combinar, pero bueno, eh, no tenemos por acá más hierro, ok, perfecto, ok, tendremos que conseguir un poquito más de hierro, pero por eso lo vamos a dejar para otros capítulos, perfecto, vale, sin ningún problema, eh, principalmente vamos a dejarlo cocinando, me gustaría mucho, a ver si no tenemos por acá igual, a ver si de pura casualidad, de pura suerte, no, no tenemos, vale, perfecto, vamos a ir dejándolo cocinando, por acá, y algo más iba a hacer, gente, eh, recórdenme, ah, bueno, íbamos a hacer un hacha, gente, de diamante, así es, gente, así es, mi querida gente, vale, perfecto, vamos a ir haciendo un hachita de diamante, un hachita de diamante que nos sirve demasiado, perfecto, venimos por acá, perfecto, perfecto, vale, perfecto, gente, no, era un hacha de diamante, no, gente, estoy bien, ay, no, gente, no voy a decir nada al respecto, pero bueno, ok, perfecto, eh, vale, vale, esto me gustaría principalmente hacerlo así, gente, para que quede un poquito más bonito, más estético, vale, entonces venimos por este lado, venimos por este lado, venimos por este lado, gente, perfecto, igual me gustaría mucho traerme al aldeano a este lugar porque sinceramente siento que allá se va a petatear, allá se lo van a petatear, gente, perdónenme, igual una disculpa, eh, bueno, bueno, una disculpa por nada, bueno, ok, vamos a ir ya arreglando este lugar para que podamos hacer el lugar donde van a estar nuestros nuevos cultivos, vale, entonces, sin ningún problema, igual me gusta de la lluvia que no se ve tan, ¿cómo se llama? algo que sí voy a configurar es el blur, no sé, se ve como que algo desenfocado, no sé, no sé por qué se ve algo así, pero bueno, espero, ustedes igual díganme en los comentarios si quieren que lo deje o lo quito, pero bueno, es que se ve como que algo, no sé, como si tuviera, como si estuviera empañada la pantalla, pero bueno, ok, perfecto, sin ningún problema, ok, aquí lo vamos a ir haciendo, vamos a ir aplanando un poquito, perfecto, venimos por este lado, perfecto, y vamos a ir dejando esto por acá, perfecto, perfecto, nice, vale, perfecto, y vale, ok, vale, vale, vamos a ir quitando igual todo esto, matrax, ¿de cuántos aproximadamente vas a hacer? bueno, ¿de cuántos bloques? principalmente me gustaría hacerlo de 10, obviamente no tengo ahorita el suficiente hierro para poder hacer 10, pero en cuanto vayamos otra vez a la cueva con ya con fortuna, me metes volver a la cueva con fortuna, ¿vale? con fortuna, perfecto, entonces cuando ya tengamos con fortuna, con fortuna 3, pero ya sin ningún problema podremos ir volver a la mina y conseguir un montón de minerales, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, gente, aquí hay que empezar a aplanar un poquito más, vale, perfecto, vale, no estoy agarrando eso, no lo estoy agarrando, vamos a agarrarlo gente, porque eso es lo más esencial, vale, semillas de trigo ya no las ocupo, vale, perfecto, vale, venimos por este lado, igual gente, para comunicarles, igual, este es el primer video en el cual voy a hablar de esto, y es que principalmente ya no se van a hacer directos a través de este canal, ¿y por qué Matrax? ¿por qué ya no se van a hacer directos? ¿por qué Matrax? ¿los quieres abandonar? y la respuesta es que no gente, lo que pasa es que el problema es que estos videos que estoy haciendo me gustan, me gusta hacerlo, pero me gustaría mucho más de que la gente pudiera verlos, pudiera comentarlos, etc, etc, bueno, etc, etc, el problema es que ya siendo directo diario gente, es muy difícil que la gente ya vea los videos, porque, pues, así funciona el algoritmo de YouTube, ¿vale? entonces, por eso estoy dejando aquí, pero no se preocupen que allá, igual, si no quieren ver los directos allá, voy a tener el link al canal secundario, en el cual podrán ver sin ningún problema los directos, obviamente, si corta y nada, simplemente los voy a subir y así gente, vale, perfecto, ¿por qué venía gente? recuérdeme, ¿por qué venía? ah, perfecto, venía por el hierro, ¿vale? porque el hierro ya está recién cocinado, no sé cuántos, a ver, perfecto, venimos por acá, no sé cuánto me alcanzarán a hacer gente, no, nada más me quedaba para hacer dos gente, perfecto, caldero, necesitamos calderos principalmente, esto por acá, vamos a ocupar la instalamita, igual, una disculpa, ahí tengo todo desordenado gente, es que lo que pasa, pues, no he ordenado nada, está más que obvio, ¿vale? entonces, pues nada, está desordenado y pues, una disculpa gente, ya vamos a ir ordenando las cosas, la verdad, porque no, tampoco me gusta tener las cosas tan desordenadas gente, perfecto, lo bueno es que, lo bueno de esto es que se ve el sol gente, se ve el sol y pues al menos puedes ver por dónde va el sol y todo, no como en otro tipo de lluvia, no se veía nada, pero bueno, este, este, este lo había visto, este shadow lo había visto en, en canales de, de, ¿cómo se llama? de YouTube, y me interesó mucho, o sea, dije, no manche, ¿por qué? ese, 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 ¿cómo se llama? ese, ese, ese shadow está genial, nada más que no sabía que era el mismo que el que yo tenía nada más que un poco mejorado entre comillas, pero bueno, ok, perfecto, vale, vamos a irlos poniendo por acá, vale, entonces, esto es lo que va a pasar gente, esto es lo que vamos a venir haciendo, igual me gustaría, vamos a ir viendo si por acá queda bien, vale, perfecto, vale, vale, perfecto, y igual, ok, no sé si sea por el shadow, pero luego escucho como sonidos de que, de cuevas y todo ese show, no sé, no sé, ahorita terminando el video voy a, voy a correr a, a observar, a ver si es cierto, o a lo mejor es mi, en mi alucinación, pero bueno, perfecto, nice, venimos por este lado, y ok, queda bien, queda, queda perfecto, y ahorita lo que vamos a estar haciendo es que vamos a hacer lo siguiente, ¿para qué ocupamos una granja de la infinita? Matrax, es que la verdad, la verdad, Matrax, es que nos estás aburriendo con una y mil granjas, y la verdad es que no, gente, no es que, no es, no es por capricho mío, gente, lo que pasa es que lo ocupamos por el hecho de que, eh, eh, lo que pasa es que, eh, hay que ser sincero, gente, el, el carbón es muy difícil de conseguir ya en estos momentos, así que, ¿qué es lo que hacemos? Mejor a la lava para que sea la infinita, le hacemos la infinita, y con eso ya podemos, eh, que cocinar y todo ese show, sin ningún problema, gente, perfecto, vale, mmm, tenemos que hacer uno más, gente, tenemos que hacer uno más, ahorita, ahorita, viendo bien, tenemos que hacer uno más, gente, creo que tengo más granito pulido, más granito, ahorita vamos a ir para hacerlo pulido, perfecto, venimos por este lado, porque la decoración no termina aquí, gente, a ver, vamos a ir viendo, ok, se va, se va viendo bien, vale, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fácil y sencillo, aquí, ¿cómo es esto? Perfecto, entonces, sin ningún problema, gente, perfecto, venimos por acá, perfecto, vale, vale, sin ningún problema, ok, vamos a necesitar un poquito más de granito, perfecto, y ahí va quedando, gente, ok, vale, no sé, gente, no sé si es, mmm, una fobia que le tengo aquí a, a, al ambiente de Minecraft o algo así, pero, no sé, vale, eh, bueno, son, son meras cosas de la imaginación, perfecto, vale, sin ningún problema, vale, igual me gustaría bajarle un poquito al sonido, eh, no, bueno, igual, ay, que, uy, me espantó, eh, igual en posproducción voy a ver si, bueno, en posproducción voy a ver que tal se escucha el, la, el sonido de Minecraft, y si escucha muy fuerte, pues tendré que quitarlo, gente, perfecto, no, gente, no tenemos, no tengo más granito, a ver, ¿dónde teníamos más granito, gente? creo que lo tenemos en la cueva, así que vamos a salir un momento a la cueva, pero, ya, ya se va a hacer de noche, gente, entonces, para, igual, para que, mmm, para que ya no haya problema de que, este, ¿cómo se llama?, para que no haya problema de iluminación, o que, de repente me vaya, pues, mejor, me quedo aquí, y, pues, eh, nos esperamos, eh, vale, perfecto, eh, tengo esto, vamos a ir dejando todo esto, eh, esto vamos a hacer un telescopio, ahorita lo vamos a ir haciendo, vale, 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 vamos a ir durmiendo, gente, y unos 11 minutos de gameplay, 12 minutos de gameplay, entonces, sin ningún bloqueo, pero ahí todo, por fin, ya se despejó todo, ok, se ven las nubes, me gusta, principalmente, el shader me gusta, principalmente, por el, por la iluminación, por el agua, y por las nubes, o sea, literalmente, están muy bonitas las nubes, pero, bueno, aquí tenemos un poquito más de granito, y, pues, bueno, eh, entonces, eh, que les iba a ir comentando, todo lo que vamos a, eh, ese es el principio, o, bueno, la principal misión de este gameplay, terminar lo que sería ese pequeño, ese pequeño lugar, eh, esa pequeña granja de, de lava infinita, que ahorita no es infinita, pero, conforme vayan pasando los episodios, se van, y se va a ir volviendo infinita, vale, e, igual, mi meta para el siguiente episodio, gente, mi meta para el siguiente episodio, es que podamos ya encantar a, a 30, gente, o sea, 30 de experiencia, ya podamos, eh, ir, ir, ya, encantando, porque, principalmente, me gustaría tener el pico de, con, fortuna 3, fortuna 3, matras, así es, gente, así es, gente, Entonces, para que no haya ningún problema, y, para ir organizando mejor los gameplays, entonces, eh, vamos a categorizar los, los gameplays por misiones, vale, la misión de hoy es terminar esa granjita ahí arriba, eh, vamos a procurar, que igual sea de 20 minutos, no hay ningún problema, eh, no, no, no hay que preocuparnos tanto por el tiempo, a ver, aquí, vi un poquito de hierro, pero me gustaría agarrarlo cuando ya tenga fortuna, entonces, eh, no hay que preocuparnos tanto por el tiempo, pero, también hay que procurar, eh, de que no pasen de 30, 40, 40 minutos, vale, perfecto, perfecto, gente, vale, sin ningún problema, eh, ya tenemos más de un stack, vamos a ir formándolo granito polido, perfecto, 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 una disculpa por no tener preparado el gameplay, eh, ahora sí que les debo una, una, una gran disculpa, y, pues, eh, igual, no sé, igual me podrían decir en los comentarios, oye, matras, me gusta mucho que ya vayas, ya tengas preparado tus gameplays, o, matras, no te preocupes, eh, me gusta mucho ver como picas, como, como, como talas madera, y todo ese show, que ahorita, eh, ahorita le estoy dando duro a Face con los, con los reels, gente, así que si quieren ver reels mejor editados, eh, pueden ir para allá, para Facebook, eh, ahí lo que andamos haciendo es mejorando los, los shorts que tenemos aquí, nada más los mejoramos tantito, para que, este, para que sean mejores con memes y todo, ¿por qué no lo sube aquí? Porque tengo miedo de que el, me infraccione en la, el, me infraccione en el canal, que no pueda monetizar cuando llegamos a monetizar porque estoy reciclando contenido, ¿vale? Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir por lava, gente, vamos a ir por un poco de lava, perfecto, igual, acá tenemos la lavita, perfecto, eh, vale, perfecto, sin ningún problema, ok, venimos por acá y lo volvemos lava infinita, vale, aquí esto nos va a traer muchas ventajas, gente, como les, como les mencioné anteriormente, igual me gustaría, a ver, perfecto, venimos por acá, es que el problema es que aquí son tres, gente, al menos de que lo que podamos hacer, a ver, permítame, déjeme pensar, déjeme pensar tantito, es que se ve bonito así, sin embargo, sin embargo, me gustaría, a ver, déjeme pensar en un plan de decoración para esto, por lo mientras vamos a ir a la casa para ver qué, qué material le podemos poner, perfecto, water door, miren, es que se ve muy bonita el agua, sinceramente me gusta mucho el agua de esta, de esta, de este, de este shader, entonces sin ningún problema, ok, vale, un, un material, un material que pudiera, vale, la toba, mmm, igual podría ser con este, vamos a intentarlo, nada perdemos, gente, no, no se preocupe, nada perdemos, vale, ¿qué es lo que planeo? eh, Matrax, es que no te entiendo qué quieres hacer, ya sé que ahorita no me están entendiendo, gente, y una disculpa, luego sí se me va la bien de que estoy haciendo algo, y luego, y luego ya ni les comunico a ustedes, bueno, lo que busco hacer, principalmente, es un marco, o algo así, gente, que pueda, que pueda encerrar todo esto, gente, vale, perfecto, vale, sin ningún problema, ahí está, ok, me parecería perfecto, igual podemos poner una mesa de crafteo por acá, una mesa de crafteo, y me gustaría bastante, perfecto, 3, 12, nada más necesito, necesitaba más, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, vamos a ver qué tal se ve, para mí se ve genial, sinceramente, y lo que vamos a hacer, también necesitamos un poquito más de diorita, ¿no? porque, o igual podemos hacer un cortapiedra, el cortapiedra te lo permite hacer desde un solo bloque, gente, mmm, 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 bueno, igual tengo más, que diga, andesita, esa es andesita, esa andesita, gente, perfecto, igual me gustaría que en los comentarios, gente, en los comentarios aquí voy a, voy a, creo que esto lo voy a hacer en un short, eh, me gustaría que en los comentarios, gente, me mencionaran, principalmente, qué nombre le podemos poner a los animalitos que están aquí adentro de nuestra casa, ¿por qué Matrix? porque principalmente están acá adentro, gente, o sea, ya casi, casi son nuestros, 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 somos, somos roomies, gente, vale, somos roomies, por lo tanto, pues ellos tienen también voz y voto en esta serie, entonces ustedes me podrán decir en los comentarios, Matrix, quiero que se llame de tal manera, Matrix, quiero que se llame de tal manera, y vamos a ir pensando en un nombre, perfecto, vale, vamos a ir poniendo por acá, perfecto, vale, me gusta mucho la, esta, esta material polido, no me gusta el mineral en seco, perfecto, ahí está, sin ningún problema, y ahora por cuestión de antorchas, hay que preocuparnos porque no tenemos antorcha, perfecto, venimos por este lado, y ya, el chiste es iluminar todo bien, yo creo que ahí va quedando bien, y lo que planeaba hacer también con ayuda de esto, es que hiciéramos lo siguiente, gente, porque lo que pasa, vale, vale, perfecto, y yo creo que por ahí, perfecto, ahora venimos por acá, no, permítame, el chiste es que quiero hacer unas, unas escalerillas, vale, porque no hay escaleras ahí, gente, perfecto, vale, y aquí podamos subir tranquilamente, nada más que aquí no va a quedar muy bien, a ver, perfecto, eh, no va a quedar muy bien, gente, ¿por qué? ahorita lo van a ver, gente, no se han preguntado, no, no es cierto, ya hay hecho, no, no, de hecho, esto, esto sí está bien, lo que pasa es que esto, vale, perfecto, eso no estaba tan bien, perfecto, venimos por acá, venimos por acá, perfecto, vale, no tenemos tierra, no hay ningún problema, el chiste, el todo del chiste es poder subir aquí, y ir agarrando, o dejando todo esto, igual, lo hago más que nada por decoración, porque, pues, nada más voy a subir un par de veces, y ya, pero yo creo que ahí se vería un poquito más fino, vamos a ir decorándolo, gente, vale, venimos por otro poquito más de lava, por el momento nada más vamos a dejar eso de lava, porque, pues, no tengo hierro, no tengo hierro, entonces, al no tener hierro, pues, no tengo más calderos, y al no tener más calderos, pues, fácil y sencillamente, pues, no tengo más lava infinita, vale, perfecto, vamos a llegar a estos dos primeramente, y ya ven que estos dos ya pueden generar, perfecto, vamos a hacer lo mismo esto, pero ahora de este lado, e igual me gustaría mucho, vale, ya que tengo toda la andecita acá, vamos a tapar, vamos a intentar hacerlo un poquito más estético esto, perfecto, vale, perfecto, vale, muy bien, muy bien por ahí, muy bien por ahí, ok, y ya por ahí nada más se vería la entrada, gente, vale, Matrax, eres muy buen constructor, la verdad es que no, no, no me considero buen constructor, gente, a ver, ven, permítame, no, simplemente yo creo que una vez, una vez vienes inspirado en Minecraft y todo, pues, no hay ningún problema, o sea, tú puedes venir inspirado en Minecraft y te sale todo, eh, perfecto, venimos por acá, a ver, porque no puedo alcanzar ese, perfecto, vale, sin ningún problema, perfecto, y ahora este lo hacemos de tres, y ahora sí, no, no, le hacemos uno extra por acá, perfecto, nice, perfecto, y ahora le hacemos lo siguiente, gente, perfecto, perfecto, mmm, uy, creo que sí va quedando, es que la verdad, bueno, esto conecta con esto, que a su vez puede conectar con, ah, perfecto, sí, 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 concuerda, gente, perfecto, ahí sí escucha agua, y pues se va a seguir escuchando agua, pues, pues, ni modo, por lo menos que conseguimos más hierro y todo, gente, perfecto, nice, venimos por acá, venimos por este lado, y ahí estaría, gente, vale, hacemos water drop, vale, perfecto, y ahí queda bien, vamos a quitar este arbolito, para que no estorre la vista, para ahorita, igual, la miniatura, perfecto, sin ningún problema, igual estoy planeando, eh, estoy pensando a ver si puedo hacer los gameplays un día sí y un día no, eh, puesto a que, bueno, vamos a poner un poco de tierra para ir decorando esto, puesto que, mmm, me gustaría principalmente, a ver, eh, ahorita, ahorita, ahorita lo, ahorita toco ese tema, a ver, vamos a hacer unas escaleras, escaleras, pero de qué estaría chida la de escaleras, será que, eh, de esto, no, yo creo que hasta estarían bien de esto, gente, escaleras de esto, vamos a ver, vamos a probar, gente, igual aquí tengo más decorado, créeme que tengo más decorado esto, que mi propia casa, gente, que mi propia casa, pero bueno, sí, sí queda bien, vamos a ir trayendo más, perfecto, vale, eh, con el video comentando, el tema de hacer video diario, el chiste es que no sé cómo me lo vaya a tomar el algoritmo de YouTube, porque, como les digo, eh, buscaba ser directo, a lo mejor eran dos formatos diferentes, yo, eh, directo y video, pero al final, de cuentas, iba lo mismo, ¿no? Entonces, voy a probar, a lo mejor este video lo van a ver uno seguido del otro, entonces, si funciona, pues, eh, lo dejaré, gente, perfecto, eh, dijimos que íbamos a traer tierra, gente, tierra, ahorita ya, siento que he mejorado mucho en cuanto a, de que las cosas, ya me acuerdo más de las cosas, no sé por qué antes no me acordaba, pero bueno, ok, sin ningún problema, esto va por acá, obviamente, perfecto, bueno, esto va aproximadamente por acá, gente, perfecto, y esto también, vale, bueno, esto iba por acá, esto por acá, perfecto, vale, sin problema alguno, de hecho, nada más hay de esto, entonces, vamos a ponerlos así, gente, ya es que se vayan recto, vale, sin ningún problema, no va nada más por acá, vamos a poner esto, que es una variante de eso, perfecto, y vamos a llevar esto, perfecto, ok, esta ha sido de noche, me gusta mucho cómo se ve todo esto, vale, no tengo pan, bueno, tengo pan, vale, bueno, sí, 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 sí tengo pan, sí, sí, sí tengo pan, perfecto, Venos por ese lado Y no, no podemos dormir solo por la noche Ok, por lo mismo me gustaría Igual ir acomodando todo Vale, perfecto Vale, igual ya es hora de ir decorando todo esto Porque ya tiene como 20 capítulos Que según voy a hacer algo Y no hago nada, gente No hago nada Pero bueno Ok, perfecto, sin ningún problema Vamos a ir Vamos para allá Agarro un poquito de tierra para empezar a decorar alrededor Vale Nada más por eso lo hice Perfecto, nice Ok Vale Matrax, ¿qué vas a hacer con el portal? Y es que Si bien tenía planeado una cosa Ahorita pensándolo bien Ahorita mientras estaba haciendo pruebas En cuanto al rendimiento del Bueno, no hubo rendimiento Sino estaba haciendo pruebas Respecto a cómo quiero que se van los shaders Se me ocurrió una grandiosa idea, gente Y es que me gustaría bastante Así se los digo Me gustaría muchísimo Que hiciéramos como un monumento O algo así Algo parecido A qué te refieres, Matrax A qué te refieres El chiste es que quiero Buscar a ver si podemos hacer Círculos Haciendo como Un portal Como un castillo O algo así Un tipo Como un coliseo romano Lo que sí me gustaría bastante Para que A ver cómo queda, gente Igual me gustaría bastante A ver, vale Pero eso lo vamos a ir haciendo Para otros gameplays Que igual Matrax ya hace falta ir al Nether Si la verdad es que sí Pero me gusta mucho Igual disfrutar mucho Los gameplays Y disfrutar el construir El construir estas cosas El ir avanzando poco a poco Y ya van a ver Que ustedes también Ya van a ver Que ustedes también Van a notar Que van a decir Oh, y tanto tiempo pasó Tampoco tiempo pasó Y ya, miren Matrax ya tiene todo esto Bueno, ok, perfecto Igual estoy Lo estoy haciendo Principalmente Para intentar Darle continuidad A la serie Ya que muchas veces Dejo de darles continuidad Por el show De que digo Pues tengo que hacer esto Ya me aburré a hacerlo Entonces ya no lo voy a hacer Entonces Eso es lo que menos quiero Quiero darle mucha continuidad A la serie Entonces por eso Ando haciendo este tipo De cosillas Con direcciones Que a lo mejor digan Oye, Matrax Que esto es muy básico Tal vez sí puede ser Muy básico Pero al final de todo Me gusta hacerlo Me gusta hacerlo Perfecto Ahora Eso lo voy a dejar Para otro gameplay Pero Venimos por acá Perfecto 8 Vamos a hacer Otro poco más Perfecto Vale Bueno, ocupada más uno Creo Perfecto Nice Ok, vamos a ponerlos Ahora aquí Aunque creo que hice de más Bueno, no sé si hice de más Perfecto Sí, hice de más gente Bueno, el chiste Es que aquí vas a poder llegar Y poner aquí gente Vale, perfecto Vale Sin comprarla gente Eh, no, no tengo Pues, pues Ahí va quedando gente Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este video Muchas gracias por haberlo visto Aquí vamos a ir iniciando Entonces muchas gracias por haberlo visto Recuerda dejarte un like Suscribirte Seguirme en mi canal secundario Seguirme en Twitch Que por ahí ya vamos a estar haciendo directos Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau